Precisamente iniciamos este bloque resaltando la labor y valentía de la mujer dominicana. Y es que el puerto de Jaina, que es el punto de descarga que más movimiento tiene en todo el país, pues un equipo conformado por cinco mujeres realizan un trabajo dentro de un barco papel que en su mayoría desempeñan los hombres. Elvania Flores compartió con ellas y nos presenta lo que hacen en el siguiente trabajo. Vamos a la entrada del muelle a proceder a hacernos firmes. La República Dominicana cuenta por primera vez con un equipo de tripulantes femeninas. Las integrantes de este grupo son María de los Santos, capitana del barco, Marisabel Moreno, jefe de máquinas, Paloma Montero, contramastre, Lloriani María Torres, segunda maquinista y Juana Custodio, encargada de cocina. Para ellas nada ha sido imposible. Realizan un trabajo de riesgo y requiere de mucha fuerza. Pero el valor de estas damas es más fuerte que el mismo trabajo. Son mujeres muy jóvenes y afanan en un barco remolcando mercancías de un barco a otro. El peso de estos cargamentos es de 900 y mil toneladas. Realmente eso siempre se va a ver, porque supuestamente somos el sexo débil. Pero, ¿qué te puedo decir? Nosotras demostramos que sí, que las mujeres podemos. Chequeo mis niveles de combustible, de aceite, que mis máquinas, mis equipos estén 100% operativos o si están algunos fallando, tratar de solventar esa herida. Todas tienen una responsabilidad muy importante. Desde la capitana, antes de iniciar sus operaciones, cada mujer trata de que todo esté en perfecto estado, desde el mantenimiento hasta los alimentos que pueden consumir. Aquí no se puede comer todo tipo de platos. Los cabos de amarre, en cualquier momento que se vaya a movilizar la embarcación, de transferir la línea de trabajo hacia el buque que va a ser remolcado. Como yo soy la asistente de ella, cualquier herramienta que ella necesita, yo estoy ahí en conjunto con ella. Cuando se está navegando, tratamos de hacer como comida seca, moro o algo así. Algo seco y que sea fácil, porque mientras se está navegando, es difícil los movimientos del barco. En este Día Internacional de la Mujer, es un orgullo resaltar que sobre las aguas de los puertos de Río Jaina y Caucedo, opera un barco muy especial, es el Spitzer Monte Cristi, un remolcador de 70 toneladas que funciona, ayudando a maniobrar embarcaciones más grandes para que puedan atracar. Ellas resaltan que por su condición de ser mujer, el sexo opuesto ha llegado a pensar que su trabajo no tendría frutos, el secreto en ellas está en la inteligencia. Pero la mujer tiene desenvolvimiento, la mujer sí puede. Un hombre puede ser muy fuerte, pero si no tiene la técnica y la inteligencia para mover un cabo de tantos tonelajes, no lo va a mover tampoco. Trabajan 24 horas los 7 días de la semana. En estos barcos vienen de distintos países. Los diversos furgones contienen tanqueros, carreros, carga general, entre otros. Con este trabajo queda demostrado que ninguna función es exclusiva de ningún género. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Interesante conocer un poco más de la labor que hacen estas mujeres en el Muelle de Jaina. En otra información, la Federación Dominicana de Municipios se reunió hoy con una amplia delegación de representantes de la Embajada de la República Popular China con el propósito de desarrollar en conjunto una serie de proyectos de desarrollo. De acuerdo al presidente de FEDOMU, Rafael Hidalgo, esta es una visita histórica y fortalecerá la unión de los gobiernos locales y el desarrollo de los municipios. Se reviste de una trascendencia histórica en lo político, en lo cultural y en lo económico, el establecimiento de estas relaciones diplomáticas. Tengo confianza de que en el futuro el desarrollo y cooperación entre los pueblos y los gobiernos chinos y latinoamericanos va a profundizar aún más. En este encuentro estuvieron presentes los alcaldes de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, San Cristóbal, Ato Mayor, Boca Chica, entre otros. Amigos, en el plano económico, Qatar busca colocar su gas natural aquí en República Dominicana. Veamos esta y otras informaciones con Ana y Noa a continuación. Para ti como también para todas esas mujeres virtuosas del mundo en este Día Internacional de la Mujer. Ahora entrando al plano económico, les contamos que el Estado de Qatar busca colocar en el mercado dominicano su gas natural, del cual se exporta a otras naciones en un 75% de su producción anual. El encargado de negocios de la Embajada de Qatar en el país, Khalid Al-Charshani, informó que su país está dispuesto a colaborar con la República Dominicana en busca de suplir las necesidades energéticas. El Estado de Qatar es el tercer mayor productor de gas del mundo y el mayor de gas licuado con 79 millones de toneladas al año. La Central Nacional de Transportistas Unificados anunció la puesta en circulación de una flotilla de vehículos eléctricos en el transporte nacional que en una primera fase contempla el sector escolar, de taxi y el interurbano, los cuales no formarán parte del servicio de concho por entender que este desaparecerá paulatinamente, esto según lo afirmar el presidente del CNTU, William Pérez Figuereo. 130.000 unidades de pollo llegarán al país dentro de 10 días para enfrentar la escasez que afecta al mercado local, la cual ha provocado aumentos considerables en el precio de la libra de este ave, la cual oscila a la libra de pollo hasta 60 pesos en los barrios, mientras que en los mercados se consiguen entre 50 y 55 pesos según los vendedores. Y ya para finalizar, la Oficina de Promoción Turística anunció la creación de una ruta directa entre Bogotá y Santo Domingo, con la cual pretende generar un incremento de turistas y la cual empezará a operar en el mes de abril con dos vuelos semanales, los días lunes y viernes, con la aerolínea Wingo de la filial de Copa. Con esta información concluimos nuestro resumen económico por este día y por toda esta semana informativa. Feliz fin de semana. Les contamos por qué fue extraditado un hombre hacia Estados Unidos.